Uno se imagina que Come Limpio es como de los bicicleturistas de subjetores de polio, si lo saben bien. No, que eso es Come Limpio, que eso es la famosa Eat Clean, ¿no? ¿Qué tal amigos? Soy Rich Carbo. Aquí me encuentro con Carla Saplana de Come Limpio. Ella se especializa también en alimentación basada en plantas. Come Limpio. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Uno se imagina que Come Limpio es como de los bicicleturistas de subjetores de polio, si lo saben bien. ¿Qué es para ti? Para mí, Come Limpio es comerciado con conciencia, ¿no? Sabes qué es lo que está en tu plato y qué es lo que va a hacer en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo. Para mí, Come Limpio es una alimentación basada en vegetales muy abundantes en frutas, muy abundantes en granitas y fecuras. Y estos son los ingredientes que contienen todos los micronutrientes, los micronutrientes que tu cuerpo le busca realmente. Los alimentos de origen animal, dentro de una alimentación, Come Limpio, no están totalmente bien. Están siendo personalmente científicos de consumo en algún tipo de producto de origen animal. Pero sí, tienen un aspecto muy conveniente. Y yo aconsejo reducir su consumo por el hecho de que tienen un efecto sacrificante dentro de mi cuerpo, primero. Y después, porque están altamente relacionados con miles de toxinas. Son fluentes que tienen un alto complemento de grasas saturadas sobre todo. Y grasas saturadas es donde se guardan o lo que utilizan completamente para envolver estas toxinas y para que no dañen los micronutrientes. Entonces, para mí, es necesario, sobre todo, tomar conciencia y influir muchísimas de estos nutrientes, vegetales y verduras. Y intentar, sobre todo, escuchar a tu cuerpo lo que es lo que necesita en cada momento. ¿Qué se diferencia a una dieta alcalina, por ejemplo, o a una dieta alcalina? Una dieta alcalina, básicamente, es Come Limpio. Come Limpio sí es la filosofía de una alimentación alcalina. Y el fluiveganismo se basa en alimentarse exclusivamente de alimentos en crudo. Que no han sido sometidos a temperaturas superiores a 42, 45 grados Celsius o 108 Fahrenheit. Porque es a partir de esa temperatura que se empiezan a perder vitaminas y se inactivan algunas enzimas. Acabas de dentro de los alimentos. Y esto sigue siendo elementos inocentes superesenciales para tu cuerpo. Pero dentro de la filosofía de Come Limpio sí considero incluir alimentos cocinados. Aunque yo también, personalmente, también ahí he experimentado con el medio de veganismo. Pasé casi medio año, pues, siguiendo una alimentación crudo vegana. Y me encantó. Pero también tiene mucho que ver si estás en un sitio, puedes disponer de alimentos. O si viajas mucho, que es mi caso, ¿no? Que no paro. Y encontrar siempre cosas crudo y veganas no es muy fácil. Y si vives, pues, en costos donde vivía recientemente, ahí te entrega fuerte el frío. Tampoco no te haces frío. Como es siempre que yo. ¿Qué le consejas a los amigos que están viendo el video? Tres sencillos pasos, cinco sencillos pasos. ¿Cómo empezar a comer limpio? ¿Cómo empezar a transformar alimentos? Mira, lo más importante de todo es que somos agua, ¿no? Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Así que es muy importante hidratar el cuerpo. Y te aconsejo que al levantarte, antes de desayunar, te laves con los dientes y que te tomes un buen base de agua. Digo, lo de lavar los dientes y la lengua. Porque por la noche también sacamos muchas coxinas a través de nuestro aliento. Entonces, si no lavamos los dientes ni la lengua y tomamos agua, volvemos a tragar estas coxinas. Así que es muy importante lavarse bien, pero después hidratarte muy, muy bien. Pasamos más de ocho horas durmiendo y sin estar hidratando el cuerpo. Así que lo primero que tenemos que hacer es hidratar un buen vaso de agua con unas cositas de limón. Es fascinante. Es muy bueno para también acalentar el cuerpo. Segundo, empezar tu día con un zumo o un batido verde. Sin duda. Sin duda, sin duda. Porque es otra bebida que te aportará este chute de vitalidad, de energía. Una bomba de vitaminas, minerales y síntomas que hay en el 70% que como decía antes. Son la pieza clave esa, ¿no? Tú sí sabes, Carlita. Juguéa, yo te he dicho juguéa. Eso, eso. Tomar muchos jugos y muchos batidos verdes. De hecho, ellos son los culpables de mi transformación o de mi cambio, ¿no? Porque son adictivos y te hacen sentir bien. Que son frutas y verduras en crudo que les haces un jugo. Y si eso te sienta bien, ¿por qué no incluir de más esos alimentos dentro de tu alimentación dentro de tu dieta habitual, ¿no? Y tercero, sobre todo, mucha paciencia y mucho amor hacia uno mismo. Porque si hoy no lo logras, mañana puedes volver a intentarlo y no te apresures en hacerlo todo correcto hoy. Porque si no harás nada bien y lo dejarás en banda, ¿no? Vas a tirar plato ahí. Así que, pasito a paso y cada día un granito de arena hacia un mejor tú en el aspecto de salud y así lo logras. Paso a paso, no ser tan duros como ustedes mismos, ¿no? Yo les he dicho entre paréntesis, o sea, si ustedes se compran un coche nuevo y sin querer le dan un besito a otro, no van a ir, ah, ya le di un besito, le voy a levantar mi coche en el barranco y ya se van a dejar ir otra vez, ¿no? Si no, volver a retomar y volver a incorporar, no pasa nada, no estén tan duros como ustedes mismos, y poco a poco van a empezar a notar los cambios positivos. Así es, así es. Yo creo que este es el amor y respeto hacia uno mismo y, obviamente, siguiendo una alimentación así, pues respeta a tu entorno, a los animales y respeto al mundo, que es nuestra casa. ¿Cuánto tiempo llevas con esta filosofía como evento? Pues, más o menos, ya unos, a partir de 2011 ya empecé con mi transformación, hacía una alimentación plant-based, ¿no?, basada en plantas, y ya lo difundí más en los medios en 2012. ¿Dónde te pueden seguir? Me podéis seguir en mi blog, en mi página web, que es carlazaplana.com, carla con c, zaplana con z, y en Facebook también carlazaplana nutricionista, y Instagram como guioncito bajo, come limpio guioncito bajo. Muchas gracias, carla. A ti.